Señal directa. Y bueno, empezamos justamente con Luis César que nos comparte cuál es el proyecto que lo llevó a recibir este galardón. Gracias, buenos días. Sí, fíjate que tenemos, soy el director de Tematic Brands, es la empresa que dirijo y se divide en dos partes. La primera de ellas es dedicar al sector restaurantero con los restaurantes Punto Mágico. Ya seis años de éxito, afortunadamente aquí en la ciudad de Guadalajara, un punto turístico para la ciudad. Nos vienen a visitar personas de otros estados de la república, de otros países, llegan con nosotros. Y es para nosotros un orgullo y una responsabilidad poder ofrecer una experiencia diferente. Y la otra parte, Inmersible Lab, se dedica a la creación de experiencias inmersivas. La última de ellas, Shempa, que estuvo el año pasado en Flaquepaque cautivando a cientos de personas. Una experiencia inmersiva es esta fusión de tecnología y entretenimiento para despertar todos tus sentidos, trabajando con tu vista, tu tacto, tu olfato y lograr una experiencia completa. Shempa estaba inspirado en la cosmovisión mexica que se tenía de la muerte. Cómo veían la muerte como la unidad y el regreso al todo. Con un mensaje positivo que buscaba ser una reflexión de tu importancia, dejar una huella positiva en tu paso por esta tierra. Y mi idea es esa, crear experiencias que dejen un poco más un contenido de valor y que te saquen de tu contexto habitual. Como yo me presentaba en el premio y en mi pitch principal, era yo soy un creador de experiencias y lo que más me gusta es cuando una persona dice guau ante algo que yo creo, algo que salió de mi mente y lo puede vivir en carne propia. Claro que en el proyecto de los restaurantes, pues es este mundo extraordinario de Harry Potter y todo lo que implica el contacto con la magia, con la fantasía. Sí, fíjate que parte de lo que yo digo que es mi misión es justamente sacar a la gente un poquito de su contexto del día a día. Vivimos en un contexto tan complejo a veces con tantos temas en la cabeza que cuando yo ofrezco esta oportunidad de salir de tu mundo por un ratito, siento que eso es parte de mi misión de vida, lograr crear experiencias, lugares, momentos únicos que te saquen del contexto y te lleven a vivir otras cosas. Porque también tenemos que salir de nuestro contexto para disfrutar un poquito de esta grandiosa aventura llamada vida. Claro. Paulina, ¿cómo estuvo el certamen? ¿Qué proyectos se presentaron? ¿Y por qué se tomó esta decisión? Mira, Sonia, primero nosotros hacemos este premio desde hace 16 años, justamente para inspirar con estos jóvenes empresarios ya consolidados a la comunidad empresarial joven. Entonces, se hace un proceso de selección dentro del consejo, donde este año recibimos más de 100 postulaciones, lo cual estamos muy contentos porque a partir de pandemia hubo una baja, ¿no?, de estas empresas de jóvenes empresarios. Entonces, ahora estamos muy felices de haber recibido tantas postulaciones. Y se hace un comité interno de selección, donde se eligen a 10 finalistas, que son los que pasan a un pitch, que este año fue en el QCA, donde estos exitosos empresarios talentosísimos nos platicaron sobre sus proyectos. Y, bueno, se evalúan algunas cosas como innovación, tecnología, responsabilidad social, responsabilidad medioambiental, cómo están con sus colaboradores. Y los jueces se conforman por seis empresarios exitosos destacados dentro del Estado. Ahí se eligieron en este pitch a los cinco finalistas. Y, pues, bueno, por supuesto que se evaluó lo que eran proyectos innovadores y, sobre todo, que están haciendo la diferencia en el Estado. De estos cinco finalistas pasaron al día del premio y ahí fue donde conocimos a nuestro ganador de este año, que es Luis César. ¿Qué tan competitivo resultó todo este premio? A final de cuentas, ¿cuántos proyectos se presentaron? ¿De qué nivel? ¿Qué tan grande fue la participación en este caso? Pues fueron 100 postulaciones de giros bastante diversos. Nosotros tuvimos de todo, tuvimos restaurantes, tuvimos arquitectos, constructores de iluminación, jóvenes que se dedican al agro. O sea, tuvimos bastantes proyectos y, pues, bueno, aquí se evaluaron a, pues, ahora sí que a los mejores que tuvieran mayor impacto. También se evaluó un tema de facturación, cuánto tiempo tienen operando y, sobre todo, pues, esta responsabilidad no nada más hacia internamente en la empresa, sino hacia la sociedad y, pues, bueno, de ahí salieron estos diez y se tuvieron que elegir a los cinco y, pues, bueno, ya tenemos a nuestro ganador. Claro. Oye, Luis, ¿y cómo eliges un tema, cómo eliges un proyecto y qué implica el llevarlo a la práctica, sobre todo? Pues porque nos enfrentamos a derechos de autor, a muchas cuestiones para poder hacerlo, pues, lo más fiel posible a lo que estás buscando. En el caso de los restaurantes Punto Mágico, siempre han sido inspirados, ¿no? De hecho, hay más de 450 negocios alrededor del mundo inspirados en esta saga mágica que ha llenado la vida de muchas personas. Entonces, es de la mano de un experto en propiedad intelectual, pudimos hacer esta parte de hacer una referencia sin hacer una violación de derechos de autor, ¿no? No se ocupan imágenes de la saga tal cual, sino se hace una inspiración al mundo mágico que nos ha regalado esta saga. Y en la parte de Inmersive Lab, lo que estoy trabajando ahorita, o parte de mi propósito, es lograr presentar un México que es tradición y cultura, pero también es innovación, porque en México somos tecnológicos y somos vanguardistas, y creo que es algo que se ha dejado un poquito de lado. Ahorita en Inmersive Lab tenemos esta idea de democratizar las experiencias inmersivas, de la mano del sector público acercarlas a mercados que no tendría la posibilidad, probablemente, de pagar por experiencias de este tipo, porque yo lo que comentaba en mi pitch es, imagínense la semilla que podemos sembrar en un pequeño o en un joven que no tendría acceso a este tipo de experiencias y ver una nueva posibilidad de desarrollo tecnológico y profesional y saber que México también es eso, ¿no? Saber que México también es vanguardia, es tecnología, y México está creciendo la economía naranja, que es la encargada de esta parte del entretenimiento, a una velocidad impresionante, más rápido que lo que está creciendo en el mundo. Entonces yo exhorto al sector privado y al sector público a voltear a ver a las economías naranjas, impulsarlas como una nueva oportunidad de desarrollo para los jóvenes, que es el futuro, hay que apostar en el futuro. Oye, pero además a lo distinto, porque en un mundo ya tan competitivo, por ejemplo, el caso de los restaurantes que están en una zona llena de cafés, llena de restaurantes, ¿cómo hacer que se convierta en el punto atractivo? Sí, sí, claro. Y fíjate qué es lo que nos ha distinguido, afortunadamente, pues ya somos un referente a nivel nacional por lo que hacemos. Cuando tú vas en el caso de Punto Mágico, vas a vivir una experiencia completa. Juegos, dinámicas, concursos, trivias, fotográficos. Hasta el ambientecito, ¿no? Todo. Todo cambia, porque la idea es que justamente te transportes a otro mundo por un ratito, y en todo lo que hago siempre quiero dejar esta parte de salte tantito de tu contexto. Vámonos a otro mundo, a otra experiencia, y aprovechar para dejar un mensaje. En el caso de las experiencias inmersivas como Shempa, el tema era dejar esta semillita de aprovechar al máximo tu paso por esta tierra. Y siempre busco temáticas que exalten la cultura, el color, la tradición de México, pero que reflejen lo innovadores y tecnológicos que también somos. Claro. Paulina, ¿qué características se buscan cada año cuando se premia a alguien que participa? Justamente para que sea esto, ¿no? Algo que marque, que despierte el interés de otros empresarios o de otros jóvenes que quieren emprender. Bueno, este año nos enfocamos mucho en la innovación y tecnología de los proyectos. En el consejo, en los ejes que se están empujando dentro del consejo, es justamente llevar que la innovación impacte los emprendimientos, hacer las cosas diferentes. Y ya lo estamos viendo, creando experiencias, creando o ver cómo hacemos las cosas diferentes desde una manera o un emprendimiento tradicional, cómo implementamos la tecnología y la innovación para hacerlo diferente. Y no nada más quedarnos en lo local, sino ir a mercados nacionales e internacionales. Que eso es lo que estamos buscando dentro de los ejes. Entonces, fue algo que se tomó en cuenta, independientemente de los factores que siempre evalúan los jueces, como ya lo mencionaba, pero este año fue muy importante. Inclusive, el tema del premio Adolf Horne este año fue Inteligencia Artificial, que sabemos que es una herramienta que está revolucionando el mundo y está creando un precedente y está generando una huella en la humanidad. Es como esta extensión del Internet, que en su momento, cuando iniciaba el Internet, pues causó una revolución y ahorita la manera de hacer las cosas con la Inteligencia Artificial, pues también está cambiando la forma, no nada más de hacer negocios, sino también en la salud, en la creación de nuevas tecnologías. Creo que eso nos va a permitir también dignificar al ser humano en las artes, en la literatura, en otras cosas. Entonces, justamente eso es lo que este año también evaluamos y ponderamos, independientemente de los otros factores que también es muy importante que tengan como empresarios. sobre todo porque con esto queremos decirles a las juventudes, a los jóvenes que se están animando a emprender, que haciendo las cosas bien desde un inicio y estructurándote, puedes llegar a muy grande, como lo vemos en estos jóvenes, a tener unas empresas que impacten realmente la economía de nuestro Estado, que es lo que estamos buscando dentro del Consejo de Jóvenes Empresarios, que como saben, hoy día representamos ya 40 cámaras, que son lideradas por jóvenes empresarios líderes en este sector y que tenemos el 10% de la representación en la economía del Estado. Luis se ganó el primer lugar. ¿Qué pasa con los otros cuatro de los cinco finalistas? ¿Qué pasa con esos proyectos? Bueno, ellos pueden seguir participando en los años siguientes. Siempre los buscamos como para que tengan otra oportunidad de participar, porque al final son proyectos excelentes y los conocieron los proyectos. En este caso, pues los seguimos invitando a participar, pero también ellos tienen bastante exposure con estas entrevistas, con esta oportunidad de platicar los proyectos. Y también, por supuesto, que eso genera que pongan atención a los proyectos y ha habido oportunidades de, a lo mejor, inversión o personas que están interesadas en estos proyectos al conocerlos y, pues, también tienen esa ventaja, ese apoyo. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos por la visita y, pues, mucha suerte que siga. Muchas gracias. Felicidades. El proyecto, Paulina Patlán, quien es presidente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, y Luis César Durán Hernández, ganador en este año del premio a Dormhorn. Nosotros hacemos una pausa muy breve y regresamos con más información.